Millonario, millonario, amor y millonario, 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 dejo todo en el escenario Dedicándome a lo que me gusta y sé que lo hago bien Manejando el flow, rebotando el game Todas esas nenas me tiran al cell Solo puedo tener billetes de cien De arriba los veo como soñé Se estando como loco, hand on flag Aumentando el music, ganando el game De poco a su voz, de nivel Flow del bueno, les tiré A Marino ya callé Hablen que ya me enteré Tirando dinero al cello Mi music anda a fuego Y por eso voy a morir Millonario, millonario, amor y millonario, 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 dejo todo en el escenario Tengo oro en el cuello, la vez prendida a fuego Con todas mis rimas hago lo que quiero Vengo bien tranquilo, como se me place Voy por la calle, tirando unas frases Cuidando lo mío, volando con clase Tirado en una cama, yo voy a morir Millonario, millonario, amor y millonario Millonario, millonario, dejo tú en el escenario Millonario, millonario, amor y millonario Millonario, millonario, dejo tú en el escenario Millonario, millonario, amor y millonario Millonario, millonario, dejo tú en el escenario Consejo Shit Millonario